¡Suscríbete al canal! Y por eso ya morí Y la paz es ir a la gente Y la paz es ir a la paz Y la paz es la banda de obreros Y la paz es ir a la paz Y la paz es ir a la paz Y el que te voy a pedir Yo no quiero estar los restos Y por eso ya morí Y la paz es ir a la gente Y la paz es ir a la paz Y la paz es ir a la paz